Salud, abundancia, prosperidad, dinero. Todo esto lo deseas, ¿verdad? Pero antes yo te hago una pregunta. ¿Eres una persona agradecida? Sí, yo te pregunto porque, bueno, yo he visto muchos casos, bueno, y he visto personas que, bueno, desean tantas cosas, pero, bueno, no son agradecidas con Dios. Porque lo primero que hacen es levantarse corriendo, que se van para el trabajo, o salen a poner el café, a barrer y a hacer otras cosas, pero ni por ahí está la presencia de Dios para ellos, ¿verdad? Como también hay tiempo para todo, pero menos para Dios. Tiempo para bailar, tiempo para el novio, tiempo para el chat, tiempo para salir a pasear, tiempo para ver la televisión, pero ¿y el tiempo para Dios dónde está? 15, 20 minutos que tú le dediques, ¿por qué no sacamos el tiempo para Dios? Dime. Te voy a decir algo, la pieza clave para que te llegue abundancia, prosperidad, dinero y salud a tu vida, es que sea agradecido. Seas una persona que tengas presente a Dios en tu mente y en tu corazón, ¿ya? Nos olvidamos de Dios y aún así queremos que nos vaya bien en la vida, pues no, fíjate que las cosas no son así, ¿ya? Primero está Dios, segundo Dios, tercero Dios, cuarto Dios, quinto Dios, Dios está por encima de todos. No te estoy diciendo que cambies de religión o que lleves la Biblia debajo del brazo o que vayas a misa todos los domingos, no estoy diciendo nada de eso. Simplemente que sepas que hay un Dios, que sepas que tú estás aquí gracias a Dios, ¿ya? Hay que ser agradecidos, hay que doblar rodillas, dale gracias a Dios y verás que tu vida cambia, ¿ya? Es como si por lo menos tú tienes unos hijos y empiezas a darle las cosas a tus hijos, techo, comida, estudio, vestimenta y empiezan a pedirte las cosas y tú les das. Mamá al celular le das el celular, mamá al computador le das el computador, pero no ves nada a cambio, ¿verdad? Pues no ves que por lo menos conversan contigo o que te dediquen un tiempo o que te cuenten sus cosas porque prefieren contárselas a otra persona que contárselas a ti. O que sean hijos que te ayuden, que te colaboren con las cosas de la casa o que sean buenos estudiantes. No ves nada de eso, ¿verdad? Pero si quieren estarte pidiendo, pidiendo y pidiendo. Entonces tú te vas a desilusionar, tú te pones triste porque no ves nada a cambio. Entonces empiezan a pedirte, ¿y qué vas a hacer tú? Tú vas a decir, ya yo no voy a ayudarte más porque tú no eres, tú no me agradeces, tú me tienes al olvido. Yo para ti no existo. Bueno, así son las cosas de Dios. Lo mismo, lo mismo. Entonces, si tú quieres que tu vida cambie, si tú quieres ser una persona bendecida, que te llegue la abundancia, la prosperidad, el dinero y muchas otras cosas, dale gracias a Dios. Todos los días levántate y dale gracias a Dios. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Padre, por la abundancia. Gracias, Padre, por la prosperidad. Gracias, Padre, por la protección. Gracias, Padre, por todo el dinero que viene en camino. Gracias, Padre, por todo esto. Si tú haces esto de corazón, yo te aseguro que tu vida cambia. Te llegan bendiciones. ¿Listo? Bueno, dale. Chao.